Desde el principio del mes de julio, la localidad del balneario Lago Merín venía siendo punto de hurtos en viviendas, principalmente aquellas que no estaban habitadas. El último hecho delectivo de estas características ocurrió el pasado fin de semana, lo que mantenía en jaque a los vecinos y autoridades, ya que en varias oportunidades se deparaban con viviendas siendo desvalijadas y los autores no dejaban ningún indicio. A todo esto, tras minuciosa actuación realizada por efectivo de seccional 16 de aquella localidad, bajo el comando del comisario Luis Figueroa e investigaciones por parte de Investigativa 2 y GRT, con apoyo de efectivo de seccional 3ª y autorización de la justicia local, se logró con el paradero del presunto y único autor de dichos delitos. Se trata de un hombre de 42 años de edad, soldado del Regimiento de Caballería Mecanizado Nº 7, quien desde aproximadamente un mes venía desafiando la localidad balnearia y a las fuerzas policiales y de Prefectura Naval, perpetrando diferentes robos en viviendas de la zona. Para ello, y de acuerdo a la información recabada, utilizando su vehículo donde en oportunidades trasladaba los productos de hurto arriba del mismo automóvil. En total, fueron más de una docena de hurtos efectivizados, donde lo evaluado supera una alta suma de dinero. En las últimas horas de ayer, las distintas unidades policiales realizaron un allanamiento en una vivienda de nuestra ciudad del presunto autor de los hurtos, ubicada a la misma en calle Ipar de Zamora, casi uriarte, donde se detiene al hombre identificado con las iniciales ADMP de 42 años de edad, sin antecedentes policiales, y a la mujer de iniciales PEAB de 38 años de edad, sin antecedentes policiales. Luego, se procede a la incautación de una importante cantidad de artículos y objetos producto de los distintos hurtos los que estaban en dicha vivienda. Detallándose, entre otros, varias garrafas de gas, electrodomésticos varios, entre ellos, heladera, horno microondas, calefones, televisores plasma, cocinas a gas, herramientas varias, taladro, moldeadora, una bicicleta, muebles, botellas de bebidas, ropas de cama, entre otros distintos artículos de hogar. Los productos de hurtos fueron derivados a depósito de seccional tercera, donde permanecen aguardando resolución judicial. Para el traslado, además del móvil policial, se utilizó un camión del municipio de Río Branco. Mientras tanto, la pareja continúa detenida, y en estas horas permanecen en sede judicial. Como mencionábamos anteriormente, el hombre era soldado del regimiento de Río Branco, donde en las últimas horas fue dado de baja de dicha unidad, dando cumplimiento al protocolo de acción en casos como este. Según lo confirmó para al día, el jefe del regimiento general Aparicio Sarabia, de caballería, mecanizado número 7, teniente coronel Óscar Medina.